En numerosas ocasiones, Roberto García Moritán se encuentra etiquetado como el marido de Pampita de manera despectiva y con tono insultante cuando se presenta en público. Recientemente, ha circulado la información de que Pampita misma habría aconsejado a su esposo que registre dicho título con el objetivo de obtener beneficios cada vez que sea referido de esa manera. Este fenómeno no es exclusivo de la pareja, ya que la amiga cercana de la modelo, Ángel Valviani, también ha experimentado situaciones similares. Valviani reveló que registró la marca, la amiga de Pampita, con la intención de contrarrestar los comentarios malintencionados. La propia Pampita respaldó esta estrategia al expresar, ahora a mi amiga Luciana le dicen, la madrina de la hija de Pampita, y a Robert, el marido de Pampita, entonces ellos también pueden hacer su negocio. En un tono reflexivo, Pampita agregó, nunca se sabe que puede pasar, puede ser un tesoro que está por venir, así que todos lo tendrían que registrar. La iniciativa de registrar estos títulos como marcas comerciales fue impulsada por la idea de convertir estas etiquetas en activos potencialmente lucrativos. Ante la atención que recibió esta decisión, Valviani compartió su perspectiva, es imposible que me moleste, siempre en este medio se busca que se diga de forma peyorativa, pero es como que en el colegio de mi hijo me digan, la mamá de Benjamín, sí, soy la mamá de Benjamín. Sin embargo, hizo hincapié en que, si el propósito era menospreciarla, eso sí le afectaría, pero en general no veía nada negativo en ser identificada de esa manera. Para protegerse de posibles usos negativos, registró tanto su nombre, Angie Valviani, como la etiqueta, la amiga de Pampita. En este contexto, Pampita respaldó la astucia de su amiga Angie en el ámbito de las redes sociales, destacando su conocimiento en la materia. Pampita comentó, Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo, mira, hace esto, hace lo otro, ponele este hashtag, ponele este filtro porque quedas primera en la lista del mapita. Sabe todo. Esta declaración revela la habilidad estratégica de Valviani en el mundo digital y su capacidad para capitalizar oportunidades. Pampita concluyó la conversación sobre esta peculiar estrategia al señalar que, hasta el momento, no ha habido beneficios económicos tangibles y ninguna de las partes ha tomado medidas legales para reclamar derechos sobre estas marcas registradas. La percepción de que estas designaciones podrían convertirse en activos valiosos en el futuro ha llevado a esta iniciativa de registro, aunque por el momento no haya generado beneficios financieros inmediatos.